Hola que tal, muy buenas noches, muy buenas noches, un video mas, el instructor Miguel transmitiendo en vivo, bueno, miren el tema tan bueno que les voy a hablar el dia de hoy, como dejar el azucar y los carbohidratos, ponganme la atencion aca, porque este tema me lo han estado pidiendo mucho, este tema, si ustedes no aprenden a dominar estas dos cosas, lo siento mucho, no van a adelgazar este 2022, muy buenas noches, muy buenas noches, un momentico yo subo esto, eso, ahí, 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 vale, la gente de TikTok, ahí están llegando, las personas de Facebook, ya se están conectando, las personas de Instagram, ahí están conectadas, a ver, la gente de Kawai, ahí se están conectando un poquito, pero ahí van, la gente de YouTube, la gente de YouTube, con ustedes nos toca el video grabado, pero no importa, a mi lo que no importa es que a usted les llegue el mensaje de buena calidad, vale, es que si transmite en vivo se ve pixelado, pero así les va a llegar de buena calidad, vale, miren el tema del dia de hoy, como dejar el azucar y los carbohidratos, yo les voy a enseñar, les voy a dar truquitos, para que usted deje el azucar y los carbohidratos, vale, pero si solamente a las personas que quieran bajar de peso, solamente voy a enfocar a esas personas, aquí yo no, que hay prove, que yo estoy solamente buscando estrenamientos, yo solamente, no, 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 solamente para las personas que quieran adelgazar, bajar de peso, moldear su cuerpo, vale, a ver, que me dicen por acá, desde donde, desde Miami, desde Argentina, desde Argentina, ahí tenemos, veo harto de mensajes desde Argentina, la gente de TikTok, desde donde me están, desde donde me están, me están saludando, desde Ecuador, me dice la gente de Kawaii, desde Perú, desde Colombia, Colombia presente, Honduras presente, bueno, como dejar el azucar y los carbohidratos, este tema buenísimo, yo te voy a dar unos truquitos, vale, yo te voy a dar unos trucos, unos trucos, si o no, listas, ya, usted debe tener un cuaderno, no, yo les he dicho que tienen que tener un cuaderno para que anoten todo esto, no hay mejor memoria que la punta y un efero, dice el pastor Ferney, oiga, póngame atención, póngame atención acá, ¿listo?, usted que va a hacer ahora en adelante, ¿listo?, yo no soy de los, de los instructores que le dicen, si usted no deja el azúcar a partir de mañana, mejor dice, usted no va a adelgazar, no, yo le voy a dar un truquito que le funciona a las personas que tengo yo entrenando allá en el reto 90 días, ¿sí?, póngame atención acá, ejemplo, si usted se estaba comiendo, si usted se estaba comiendo cuatro panes diarios, ¿sí?, si usted se estaba comiendo cuatro panes diarios, ¿qué va a empezar a hacer?, póngame atención acá, por esta semana solamente se va a comer tres, eso es, póngame atención acá mujeres, ¿sí?, solamente por esta semana se va a comer tres, estoy haciendo un ejemplo, yo no sé usted cuántos, cuántos panes se está comiendo, ahora, a partir de la próxima semana, durante toda la semana, solamente se va a comer dos, dos diarios, ¿sí?, y la última semana del mes, solamente se va a comer un pan, durante toda la semana, vuelvo a repetir, si usted me entiende esto, puede dejar cualquier carbohidrato, ¿listo?, el carbohidrato que le está engordando, el carbohidrato al que usted más le guste, usted está, un ejemplo, no digo que es esto lo que usted se está comiendo, usted se está comiendo cuatro panes diarios, ¿sí?, ¿qué va a hacer durante esta semana?, usted va a decir, a partir de mañana me voy a esforzar y solamente me voy a comer tres, ¿sí?, ahora, a partir de mañana, el próximo lunes, durante toda la semana, solamente se va a comer dos, ¿sí?, y cuando finaliza la semana, a la última semana del mes, solamente se va a comer uno, y después la siguiente semana, solamente se va a comer medio, y ya, y en seis semanas, tú, has eliminado el pan de tu vida, ¿sí o no?, ¿me entendieron?, eso quedó claro, lo mismo pasa con qué?, con el arroz, lo mismo pasa con el arroz blanco, ustedes están acostumbrados a comer arroz blanco porque le gusta y a usted le gusta desayunar, le gusta almorzar, le gusta cenar, ¿usted qué va a hacer?, si esta semana usted se está comiendo normalmente que seis cucharadas de arroz, estoy haciendo un ejemplo, usted se está comiendo seis cucharadas de arroz esta semana, usted dice, bueno, a partir de mañana, solamente me voy a comer cinco, y la próxima semana, durante toda la semana, solamente me voy a comer cuatro, cuatro cucharadas de arroz, arroz blanco, si está acostumbrada, ¿sí?, y la próxima semana, solamente se va a comer tres cucharadas de arroz, y así sucesivamente, le va bajando de una cucharada, y en seis semanas, usted ha desaparecido el arroz blanco de su vida, ¿sí?, y va a empezar a notar cambios en su cuerpo, se va a empezar a dar cuenta que usted está más delgada, más bonita, empieza a perder grasa corporal, su espalda se empieza a ver más delgada, sus piernas más delgadas, su abdomen empieza a reducir, pero solamente si usted me hace caso, lo mismo con el azúcar, pilas con el azúcar, ¿usted está acostumbrado a tomar azúcar blanca?, ¿cuántas de ustedes toman café y les encanta echarle esas cucharas llenas de azúcar?, bueno, usted dice, bueno, profesor, normalmente me tomo un café con cuatro cucharas de azúcar, póngame atención acá, múmeres, póngame atención acá, si usted analiza, usted capta el mensaje que yo le estoy dando, este 2022, en diciembre, usted me va a enviar un mensaje diciéndome, profe, por yo hacerle caso, mire, he bajado tanto de tallas, he bajado tanto de peso, usted está acostumbrado a comerse, a echarle cuatro cucharadas, estoy exagerando, ¿no?, a echarle cuatro cucharadas al café, al que usted se toma, ¿sí?, al café, dice, bueno, a partir de mañana solamente le voy a echar tres cucharas al café, durante toda la semana, y a partir del lunes, a partir del lunes solamente dos, ¿sí?, y la próxima semana solamente una, ¿sí?, hasta que en seis semanas, ¿sí?, en seis semanas, ¿sí?, y después solamente le voy a echar media, y en seis semanas usted elimina el azúcar de su vida, le aseguro que si usted me hace caso, lo va a lograr, pero solamente si usted me hace caso, si usted es de las personas que usted dice, no, a partir de mañana yo ya no voy a, ya no voy a comer más pan, no, a partir de mañana, no, usted en tres días ya se está metiendo diez panes, ¿por qué?, porque la ansiedad y el estrés, ¿sí?, le va a ganar, entonces hágame caso a mí, vamos a eliminar las cosas poco a poco, vale, eso es, ahora, póngame la atención acá, ya les dije un truquito con el que puedes eliminar los carbohidratos y el azúcar, para poder dejarlos, ahora, pilas, hay personas, yo he visto por ahí personas, otros, 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 otros instructores, ¿sí?, que dicen que no hay ningún, no hay ningún alimento que engorde por sí solo, yo soy de las personas que yo le doy la vuelta y digo, pero hay carbohidratos que tú no debes comer, o sea, hay carbohidratos que, o sea, hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos que no son tan buenos, no voy a decir malos, no, carbohidratos buenos, carbohidratos que no son tan buenos, ejemplo, 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 el pan, empezamos con el pan, usted este pan, este es pan blanco, usted este pan lo puede cambiar, ¿por qué?, por pan integral, ¿sí?, este arroz, arroz blanco lo puede cambiar ¿por cuál?, por quinoa o por arroz integral, ¿listo?, vaya anotando, vaya anotando o vaya captando el mensaje, ¿listo?, pilas con esto, mujeres, vea, pilas con esto, los alimentos que les estoy mostrando son los que no deben consumir, pilas con esto, mire, yo sé que no debo mostrar marcas, pero es que esto es malísimo, ¿sí?, este es el coffee cream, pilas con esto, en algunos países se llama, no sé cómo lo llaman, si lo tienen ahí, escribanlo, pilas con esto, ¿sí?, esto, esto es malísimo, esto es malo, lo siento mucho, esto es re malo, ¿vale?, ahora, el azúcar blanca, déjenlo, ¿sí?, lo pueden cambiar por stevia o por endulzante, usted va a revisar en la etiqueta que diga cero calorías, cero calorías, stevia o endulzantes que contengan cero calorías, ¿vale?, eso es, pilas con las galletas, ustedes ganan la ansiedad y vean, empiezan a qué, galletas, ay, voy a la tienda cuando hago el mercado y me compro una galletica, ¿sí?, o voy a comprar galleticas en la casa para picar, para comer todos los días una galletica, eso es tal vez lo que no te está dejando adelgazar, ¿vale?, pilas pues con eso, pilas con los brownies, pilas con los brownies, yo sé que esto es re delicioso, usted va a la panadería y usted mira esto y se le hace agua a la boca, esto, malísimo, malo, galletas, malo, esto, malísimo, azúcar blanca, malo, pan blanco, malo, arroz blanco, malo, pilas con las sopas instantáneas, esto, re malo, no, dejen la flojera y hagan una sopita de verduras, le sale mucho mejor, esto, re malo, esto es, mejor dicho, esto es veneno para sus vidas, ¿vale?, pilas, lo que son salchichas de esas de las baratas, embutidos, salchichón y todo eso, malo, malísimo, ¿vale?, ahora las frutas, procuren, procuren ¿qué?, consumir todo lo que son frutas cítricas, frutas cítricas, el jugo de naranja no lo recomiendo, los médicos han dicho que el jugo de naranja no es bueno, contiene bastante fructosa, malo, malo, ¿vale?, y ya, no siendo más, aquí tengo otras cositas, pero ya con esto yo creo que es suficiente y ustedes me entendieron el mensaje del día de hoy, ¿verdad?, saludamos a todas las personas de Facebook, tenemos un grupo grande conectados en Facebook, a todas las personas de Instagram, saludos, saludos, díganme en los comentarios si les quedó claro el mensaje del día de hoy, si usted me dice que les quedó claro mañana les voy a subir otro video, otro video, hablando de esto porque yo sé que a ustedes les interesa, ¿vale?, ¿qué me dicen por acá?, a ver, a ver, a ver, entonces, ¿qué comen?, ya les dije por qué deben cambiar, cambien todo, y si están comiendo, o sea, yo no les estoy diciendo que a partir de mañana usted ya no tiene que comer arroz blanco y arroz blanco y lo cambie por quinoa o arroz integral, no, como les dije al inicio del video, si, si están acostumbrados a comer arroz blanco, bueno, lo van a empezar a dejar poco a poco, ya les expliqué al inicio del video cómo lo tienen que hacer, ¿vale?, cómo lo tienen que hacer, la gente de YouTube, escríbanme en los comentarios si les quedó claro, la gente de TikTok, escríbanme en los comentarios si les quedó claro, a la gente de TikTok y la gente de Kawaii, si usted llegó tarde y no llegó a analizar, si no llegó a analizar, vea de lo que hablamos el día de hoy, si usted llegó tarde, en Facebook y en Instagram encuentran el video completo, ¿listo?, en esto, ustedes cuando entran al reto 90 días conmigo, ahí no se preocupen que ahí yo les voy a decir, cuando ustedes entren al reto 90 días conmigo, cuando yo abro inscripciones, ahí yo les voy a decir cuáles son los carbohidratos buenos y cuáles son los carbohidratos malos, cuáles son, por qué pueden cambiar el azúcar, qué opciones hay, y ahí yo les voy, pero solamente las personas cuando yo abro inscripciones, pero todavía no, ¿vale?, a ver qué me dicen por acá, yo, yo ni siquiera como azúcar, arroz y mucho, entonces ya sabes, como te dije, cómo tienes que empezar a dejarlo, ¿vale?, ¿qué me dicen por acá?, a ver, y las pastas, las pastas no son malas, pero tienen que ir a dejar dejándolas poco a poco, poco a poco, poco a poco, yo no digo que eliminen los carbohidratos completamente de subidas, no, el cuerpo necesita, pero hay que saber consumirlos y hay que saber, hay que saber cuáles son, ¿sí?, eso es, ¿qué me dicen por acá?, a ver, leo comentarios, la gente de YouTube, déjenme ahí si les quedó claro el mensaje, la gente de TikTok, si les quedó claro o no, a ver, ¿cómo hago para perder grasa del abdomen?, yo les voy a subir ese video, lo tengo por ahí ya en la lista, ayer, cuando les dije que me escribieran en los comentarios que, de qué les gustaría que hablara, ahí anotamos, ahí anotamos para subirles, ¿vale?, llegué tarde, pues ahorita repites el video, Jenny, no pasa nada, consulta a qué hora es mejor hacer ejercicio, no pasa nada, si tú tienes tiempo en la mañana, pues haz ejercicio en la mañana, si tienes tiempo en la tarde, pues haz tiempo en la tarde, ¿vale?, no tiene nada que ver la hora, no tiene nada que ver, lo importante es que tú cumplas con tus 30, 40 minutos de ejercicio durante el día, ¿listo?, la avena engorda, no, la avena no engorda, si te comes todos los días 3 kilos de avena, pues obviamente te va a engordar, eso es, ¿vale?, ¿qué me dicen por acá?, ¿qué me dicen por acá?, a ver, a ver, a ver, hay comentarios todos raríficos, a ver, me encanta la Coca-Cola, una bomba, eso es una bomba de azúcar, una bomba de azúcar la Coca-Cola, discúlpenme, pero no, ni Coca-Cola cero, ni Coca-Cola normal, lo siento mucho, pero no, ¿listo?, ¿qué me dicen por acá?, a ver, profe, ¿cómo me inscribo al reto de 90 días?, todavía no, hasta dentro de dos semanas les voy a hablar de este tema, pero ahora no, lo siento mucho, inscripciones cerradas, ¿qué me dicen por acá?, a ver, a ver, ¿cuál es el mejor?, ¿pan blanco o pan integral?, uy, llegaron retarde entonces al video, la persona que me está preguntando esto es porque se acabó de conectar, ¿verdad?, se acabó de conectar, obviamente el pan integral, o sea, obviamente, obvio, a ver, ¿qué me dicen por acá?, saludos, Ana Rodríguez, saludos, ¿qué me dicen por acá, profe?, buenísimo, me encanta como explica, ustedes saben que conmigo van directamente al grano, yo no me voy a poner a darle rodeo de que yo no sé qué, yo no sé qué, ¿sí?, corran, cuando les digan baja 10 kilos en 21 días, corran de eso, eso es mentira, ¿sí?, las van a poner a tomar jugos verdes y eso las mandas para el baño, van a perder músculo, no van a perder grasa, se van a ver feas, van a perder agua de su cuerpo, ¿vale?, ¿qué me dicen de las tortillas?, no, yo he subido videos con tortillas, pero obviamente una tortillita la combinamos con queso, aguacate, espinaca, me hago ahí un mini sandwich, bacano, ¿no?, así sí, pero si tú te comes 10 tortillas diarias, pues obviamente te va a engordar, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo, dice, dice por ahí, Mati, dice, no creo en eso de integral, dice Mati, no creo en eso de integral, pues entonces pruébalo y me comentas, o sea, si usted no me quiere creer, ya es usted, ¿sí?, pero las personas, todas las personas que me han hecho caso, yo día a día recibo mensajes y las publico en mis estados, profe, desde que le empecé a hacer caso, he bajado tantos kilos, he bajado 5, he bajado 7, he bajado, y hay personas que lo siguen logrando, ¿por qué?, porque me han hecho caso, porque me han hecho caso, leo por allá, a ver, ¿qué me dicen por acá?, ¿qué opina del café con limón?, mentira, falso, no sirve, no sirve, ¿qué sirve para la ansiedad?, la ansiedad, agua, ¿sí?, porciones de frutas, infusiones, ahí es donde te puedes tomar el batido, ¿vale?, no me cambien los batidos por comidas, no, no me hagan eso, ¿vale?, a ver, ¿qué me dicen por acá?, sigo leyendo comentarios, porque me voy, me voy, me voy, tortilla hecha de avena y enojo, buenísima, buenísima, tortilla de avena, buenísima, buenísima, a ver, ¿qué me dicen por acá?, dé más resultados de hacer ejercicio en ayunas, y a usted, ¿quién le dijo que hacer ejercicio en ayunas va a tener resultados?, no pasa nada, si usted desayuna y hace ejercicio, no pasa nada, que usted haga ejercicio y desayune, no pasa nada, eso no tiene nada que ver, nada, si a usted le dicen que hacer ejercicio en ayunas va a perder más grasa, lo siento mucho, no, eso no es así, eso no es así, ¿vale?, eso es, bueno, mujeres, yo me despido, yo me despido, pendientes mañana, tenemos otro en vivo, un tema buenísimo, si usted está atenta a todos los videos que yo voy subiendo, usted va a entender, usted va a entender, usted dice, ah, de razón, yo estoy haciendo esto mal y creí que lo estaba haciendo bien, usted va a aprender, usted se va a educar, ¿sí?, y va a empezar a mejorar sus cositas en la cocina, en su alimentación, ¿vale?, y así va a empezar a perder peso, va a empezar a perder grasa, ¿sí?, el porcentaje de grasa corporal de su cuerpo va a empezar a disminuir, usted se va a empezar a ver más delgada, pero solamente si me hace caso, si me hace caso, si usted empieza aquí, allá, viene conmigo, después para allá, para allá, no siento, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, ¿vale?, no siendo más, para todos y todas, yo me empiezo a despedir, para toda la gente de Kawaii que tengan una excelente noche, nos vemos mañana en vivo, 7 de la noche, hora Colombia, ¿vale?, chao, me despido de toda la gente de Facebook, chao, dele like, si tú estás ahí, dele corazoncito, dele corazoncito, corazón, corazón, ahí el video, dele corazón, dele, la gente de Instagram, a ver, a qué hora mañana, 7 pm, hora Colombia, estoy transmitiendo en vivo, si usted no alcanzó porque se le olvidó, apenas le salga el video grabado, míreselo, míreselo porque va a aprender bastante, va a aprender bastante y va a entender qué está bien y qué está haciendo mal, y usted va a entender por qué se está engordando, usted va a entender por qué no baja de peso, usted va a entender por qué se estancó, usted va a entender qué ejercicio está haciendo mal, entonces hágame caso, chao, las personas de, me despido para toda la gente de YouTube, chao y toda la gente.